En este vehículo modelo 99 cargado de papel y cartón, el osado conductor realizó una espectacular fuga por las principales calles de la capital. Se rehusó a parar en un retén policial y se dio a la fuga, chocando a cuatro vehículos por Chapinero y la Circunvalar. En contravía seguía su fuga subida y en un semáforo arrolló a tres motociclistas, ocasionando graves heridas a uno de ellos. Treinta agentes motorizados y en vehículos de la policía lo persiguieron, pero tomó las calles en contravía y finalmente chocó contra un bus. Las víctimas están colocando el denuncio, en este momento tenemos una de las víctimas colocando el denuncio por daño en bien ajeno. El conductor fue llevado ante un juez penal de garantías. La fiscalía con los antecedentes tenía el propósito de imputarle el delito de tentativa de homicidio, pero el juez penal de garantías no le aceptó ese delito y lo dejó en libertad.